Por ejemplo, el viernes grabé a unos morros que quisieron grabar una canción de Trap Tiradera. Los andaban quemando en redes sociales. ¿Trap Tiradera? ¿Qué es eso? Trap Tiradera. Es como... No sé si has escuchado los roasts en YouTube. Sí. Tipo de que le contestan a esos haters. Sí, Simón. Hace un chorro de tiempo me acuerdo que estaban con lo de sacar rolas para tirarse beef entre youtubers. Ajá. No sé si te tocó de acá. El KSI contra el Reto Show y el Luke... ¿Cómo se llama? El Paul, el otro. O sea, es Logan Paul y el otro, güey. Ah, Logan Paul. Pero su hermano. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Bueno, ustedes van a saber quién es, pero el punto es que todos están sacando rolas como para tirarse mierdas unos a los otros en canciones. Y lo que están haciendo era inflar su contenido, güey, trayendo demasiado tráfico. Algo así era o como... Sí, algo así. Es que ya se cuenta que a mí me tocó más ver... Me ha tocado ver más YouTube, por ejemplo, México. Sí. De que, a ver, un roast así que yo haya escuchado, el de... El de Laura Feliz, el de... El de Whatever. Sí, el de Whatever, por ejemplo. Y llegan estos morros y me dicen, oye, me dice, queremos esa canción, esa canción, esa canción, esa canción. Y yo, ok. Ok. Ya fue como que me quedé... Al principio les estaba grabando y me estaba riendo porque estaban tirando y así como que rizando la canción. Sí. El verdadero Artifles. El verdadero Artifles. Pero ya que se fueron y que escuché lo que habían grabado, dije, ¿quién es el artista? ¿A quién le están tirando? No, no, no. En realidad, de la pieza que se grabó, pues, me quedé pensando, ¿quién es el artista? Porque muchas cosas que tengo que arreglar aún. Sí. Pero, o sea, ¿qué es lo primero que hiciste ahí? O bueno, ¿qué es lo primero que tienes planeado hacer o que tuviste que pensar de qué? A la madre, o sea, por aquí empiezo. Por las voces. ¿Siempre empiezo por las voces? Sí, siempre empiezo por las voces. ¿Por qué? Porque ya tengo una referencia de cómo va a ir sonando. Por ejemplo, esa mezcla que solo tengo un beat y tengo cuatro multitracks. Cuatro canales abiertos donde grabé voces. Y aparte, pues, mis carpetas donde guardo más contenido. Hace cuenta que empiezo por las voces. ¿Por qué? Porque muchas veces los raperos empiezan a rapear y bla, 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 y les gusta y se dan el flow. Y les gusta cómo cantaron, pero muchas veces no entran en tiempo. Sí. Y es donde ahí uno tiene que empezar a recortar. O a veces no entra en tono y entrar en tono, por ejemplo. Ah, sí. No, no, no. Sí ha tocado que muchos raperos de aquí no la arman, la neta. No. Con todo respeto, pero... Lo siento, pero se tiene que decir. Se tiene que decir. O sea, tienen que saberle. Tienen que agarrar el rollo y no hay mejor agarrando el rollo que, pues, calándole, ¿no? No, sí. Igual en postproducción se puede arreglar. No hay nada que Melody no pueda arreglar. Pero no es lo ideal, ¿sabes? O sea... No es lo ideal. Por ejemplo, los grandes artistas, que ahorita vamos a entrar a esa plática de que antes, pues, no había tanta madre. Y, pues, la gente que llegaba al podio tenía que estar súper capacitada para poder hacerse de un hombre. Antes los artistas nomás grababan de que tres, cuatro veces y ya. Y se iban. Y de que la canción completa cuatro veces a mimir. Y hasta los productores batallaban para elegir la toma porque todas eran bastante buenas. O sea, el tiempo de postproducción en cuanto a tono y al tiempo no batallaban, pues. Fíjate que ahora es al revés. Ahorita actualmente yo trabajo... No voy a decir nombres, pero sí lo van a ver. Yo trabajo en una compañía de video que es entretenimiento y grabamos a varios artistas audiovisual, video y audio. Yo estoy en la parte video. Y me ha tocado que muchos artistas hacen playback. Lo importante es el video y si tocan su canción, la cantan, pero pues si desafinan o alguna cosa se arreglan postproducción.